¿Qué es Adriana? Ay, qué bueno. Qué emoción me da que usted y mi mamá hayan sido amigos. Nunca le habías dicho mi nombre, ¿verdad? Digo, no creo que haya muchos honorios. Seguro no lo hice, entonces. Caray, me hubiera gustado encontrarla en otras circunstancias. Pero me encantaría volver y platicar algún día con ella. Pues, mi mamá casi no tiene amigos. Y en este momento sería buenísimo que tuviera con quién platicar, con quién distraerse. Yo creo que su presencia le haría mucho bien. Matías me contó que está muy delicada, ¿verdad? Shh, shh. Sí, pero, don Honorio, ella no debe saberlo, por favor. Tranquila, por mí no lo sabrá. ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo algo para darle a mi mamá una sorpresa. Porque yo estoy segura de que le va a emocionar mucho volver a verlo. ¿Qué le parece? Saliendo de aquí, si Dios quiere, le organizamos una cenita o una comida ahí en la casa para su reencuentro. Por favor, don Honorio. Le pido que le demos un poquito de alegría, de compañía. En sus últimos, en sus últimos se hace vida. Ha tanto tiempo trabajando tú en las empresas, que apenas nos damos cuenta de que tu mamá y mi tío, Honorio, se conocen. Así son las coincidencias de la vida, ¿o no? No, totalmente. Hola, papá. Ya me había dicho, Matías, que estabas por aquí. ¿Cómo estás, señora? Bien, bien. Renata. Mira, quiero presentarte a Regina Soberón, a Inés y su marido Isidro. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ella es mi hija, Renata. Matías, mi hijo. Mucho gusto. Adriana, Honorio, mi cuñado. Encantado. Bueno, muchísimo gusto, pero yo a la señora Regina ya la conocía. Me la presentó Adriana, me dijo que ayer se portó muy linda con ella. Así es. Me apapachó y me dio mucho consuelo. Adriana, ¿cómo estás? Él la lleva, don Gonzalo, pero gracias. Bueno, yo, con permiso, voy por la señora Constanza, que está en el cuarto con mi hijo. Te acompaño. Por permiso. Paz. Bueno, y creo que nosotros aprovechamos para despedirnos, Gonzalo. Sí. Hasta luego, señora Encantada. Encantada. Regina, me dio mucho gusto verte. A mí también, Gonzalo. Pasa, Nula. ¿A ti te quedas? Sí, sí, sí. Te voy a la casa. Chao, hija. Chao. Encantada. Hasta luego. Hasta luego. Después nos vemos. Sí, claro. ¿Y mi tía te dijo que sí? Ay, sí, muy lindo, la verdad. Pues sí, pero a ver qué dice mi tía Constanza, porque mi tía es galán y ella sí es un poco celosa, la verdad. Ay, Renata, yo no le quiero causar broncas a tus tíos ni problemas, pero por Dios, ¿cómo va a tener celos tu tía de mi mamá? Oye, no, no, perdóname, no era mi intención que te volvieras a poner triste, ¿eh? No, no te preocupes. La tristeza no se me ha quitado desde que me dieron la noticia. Obvio, trato de distraerme, de pensar en otras cosas y no contactar la realidad, pero... Al final, es un hecho que mi mamá está desahuciada. Y no sabes cómo lo lamento, porque la relación que llevan tu mamá y tú es la mejor que yo he visto entre madre e hija y... Y es que me enoja que está pasando por todo esto, porque no es justo ni para ti, ni para ella, ni para nadie. La vida no es justa. Tú tienes a tu mamá sana y ya ves cómo se llevan. En cambio la mía, por más que yo quiera que se cure y que viva para quererla y estar juntas... Tienen los días contados. ¿Tu novia? ¿La mamá de Adriana fue tu novia? ¿Cómo ves, mi amor? Bueno, claro que eso fue hace mucho tiempo y fue un noviazgo sin ninguna importancia. Cuando murió mi papá, ella se portó muy solidaria conmigo. Así que tengo buenos recuerdos de ella. Qué tan buenos, ¿eh? Celosita, ¿verdad? ¿Qué? Nada que se compare con los maravillosos momentos que he pasado contigo, amor. Sí, pobre mujer y pobre Adriana. Entiendo que ella quiera ocultarle la verdad de su madre para que ella sea sin angustia hasta que le llegue la hora. La verdad me conmovió mucho. Se nota el gran amor que se tiene. Ay, cómo debe ser. No como mi cuñada con sus hijas. Bueno, con Renata. Entonces, ¿no te importa que sea cómplice de Adriana en este asunto? Claro que me importa. Y te va a costar carísimo andar de coqueto, ¿eh? No se preocupe, doctor. Conozco a mi hija y sé que no quiere que sufra. Pero yo necesito saber la verdad. Y eso de que mi salud está perfecta, pues... No me lo creo. ¿Qué tan grave estoy, doctor? Muy grave. ¿Y... ¿Cuánto me queda de vida? No podría decir con exactitud, pero... Tres meses más o menos. Muy bien. Solo quiero pedirle un favor. No quiero tratamientos que me deterioren en lo que me queda de vida. Ni quimioterapia, ni radioterapia, ni... Ni nada de eso. Solo algo para... Para soportar el dolor. En su caso voy a respetar su decisión. Gracias, doctor. Y otra cosa. Quiero que mi hija siga creyendo que yo no estoy enterada de mi realidad. ¿Puedo contar con su apoyo? Claro, Agatha. Lo que usted hace por su hija y su hija por usted es un acto de amor conmovedor. Así que seré su cómplice y también de Adriana. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Me enamoro. Se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío. 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 No me enamoro. Gracias por ver el video.